Hola a todos gente. El día de hoy les traigo una nueva teoría sugerida por José Juan, en la cual, veremos lo que hubiese pasado si Black Goku aparecía en la saga de los androides, sin más nada que decir, comencemos. Para comenzar la teoría, hagamos de cuenta, que, Zamasu, tomó el cuerpo del mismo Goku en Dragon Ball Super, sin embargo, al no tener pleno conocimiento sobre el uso de los anillos temporales, viajaría a la línea temporal de Trunks, solo que unos años antes que en Dragon Ball Super. Trunks y Gohan se encontrarían preparándose para luchar contra los androides, sin embargo, Gohan noquearía a Trunks y se iría a luchar él solo. Cuando el Saiyajin estaba a punto de luchar, un ataque de ki iría directo a los androides. Sin embargo, Gohan no sabía quién había ocasionado ello, por lo que una vez que se esfumó el humo, Gohan contempló ante sus ojos hablar Goku. El Saiyajin no podía creer que su padre había vuelto, sin embargo, sentía algo raro en él, su ki no era el mismo, y solo desprendía oscuridad, por lo que, Gohan, le preguntaría quién era y qué hizo con su padre. Black diría su típico diálogo narcisista, y le contaría de Gohan todo su origen, para después de ello, atravesarlo con su sable de ki, acabando completamente con la vida del Saiyajin. Pasaría un largo rato, y Trunks se despertaría tras haberse desmayado por el noqueo que le dio Gohan. Desde acá, la secuencia sería igual, sin grandes cambios aparentes que afectasen a la trama, sin embargo, Trunks un día se llegó a topar con Black Goku, y terminó siendo derrotado, sin embargo, logró escapar. Es aquí, que él, le contaría a su madre Bulma sobre ello, y ella guiándose por los rasgos que le da de su apariencia y vestimenta, especuló que podría ser Goku, sin embargo, a la vez no lo era ya que nunca fue alguien de corazón maligno. Es aquí cuando Bulma le da el apodo de Black Goku al amenazador guerrero. Posterior a todo ello, Trunks viajaría al pasado, y detendría a Freezer y Coral, además, se encontraría con Goku, sin embargo él no reaccionó de igual manera que en Dragon Ball Super, ya que no venía despertando de un trance ni había contemplado la muerte de su madre a sangre fría por el Saiyajin. Pero bueno, Trunks y Goku tendrían la misma charla, sin embargo, Trunks le diría de Goku que después de los androides llegaría un enemigo mucho peor, pero no dirá más datos sobre ello. Desde acá, pasarían los respectivos tiempos, he de aclarar, que, todos los acontecimientos serían sumamente iguales hasta la partida de Trunks, donde él, se encargaría de matar a Cell en su respectivo futuro. Pero, a lo lejos, una voz le diría cómo se había vuelto más fuerte, Trunks, no tendría palabras y le diría a Black Goku que las iba a apagar, Black lo mandaría a volar, y luego de ello, destruiría la máquina del tiempo, y posterior a ello, golpearía a Trunks y les diría de los pecados que él cometió en el futuro y, al llegar tarde, no pudo evitar. Le recalcaría que además de ser alguien débil, le espera una dolorosa muerte, Trunks furioso, se transformaría en Super Saiyajin 2 y le daría un fuerte golpe a Black Goku. Esto, incitaría a Black a demostrarle lo que realmente era la belleza y el poder de un ser divino, transformándose así en Super Saiyajin Rose, y matando al Saiyajin, que, al no poder lidiar con tal transformación, sus posibilidades de vida eran nulas. Después de ello, Black iría destruyendo ciudades, dejando escombros, y buscando a Bulma para asesinarla y así ahorrarse otro error por parte de los humanos con sus viajes al pasado. Pero, ¿qué pasará después? Todo esto y mucho más lo veremos en una segunda parte. Si esta teoría te gustó, no olvides dejar tu like, yo sin más nada que decir, me despido, adiós.